Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Constanza Méndez. Constanza vive en Río Cuarto y se viene todos los meses a trabajar conmigo en el taller una novela que está realmente muy, pero muy, pero muy buena. Y yo me puse a hacer ejercicio con esta máquina que tengo acá que se llama Escalador en este momento mientras ella corregía un fragmento acá en la Compu con su novela. Y en un momento dado me dijo, Marce, ya está, termina y listo el pollo. Y yo, que me faltaban dos minutos todavía para cumplir con el escalamiento, le digo, Connie, hacía una cosa, ¿leíste en voz alta? ¿Y vos qué me dijiste? Que no, que sí, que bueno. ¿Y qué hiciste? Te hice caso, una vez, de vez en cuando. Por una vez en la vida, por una vez en la que hizo caso. Y te pusiste a leer el texto y ¿qué pasó? Se escuchó todo. Exactamente, exactamente, porque una persona empieza a corregir y se da cuenta de que hay algo que está faltando ahí. Uno se tiene que escuchar, es el mejor consejo que les puedo dar hoy. ¿Saben qué pasó? Constanza había dedicado, en la primera corrección, había dedicado nueve minutos. Lo tengo coronometrado por la máquina en la que estuve haciendo el step. Cuando yo dije, Connie, ¿por qué no lees en voz alta lo que acabas de hacer? ¿Qué pasó ahí? Fue el doble de tiempo. Porque terminamos a las diez y dieciocho, más o menos. O sea, fíjense qué interesante, que lo que a ella le había llevado un tiempo relativo, con la corrección, al leer en voz alta encontraste un montón de cosas más y fue el doble, quedarse de tiempo el doble. Así que bueno, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que no hay que tener flojera, porque yo a veces creo que no leo, porque espero que tú lo leas, que tú me lo agarres y entonces te tiro la responsabilidad, pero porque creo que lo va a hacer mucho mejor y bueno, a veces pierdo el ritmo o pierdo la palabra que a mí me viene, como sería la musicalidad y es algo que uno no tiene que darse el lujo de perderlo. Bueno, muchachos, la cosa es clara entonces. Leer en voz alta los textos, disfrutar de esa felicidad que es corregir encontrando cosas que antes sin lectura no habíamos descubierto. Connie, te agradezco mucho. Da un beso, nos vemos el mes que viene. A ti. Gracias por todo. Hasta pronto, amigos. Like y compartir. Gracias. 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 Gracias.